Vamos a asegurar ahí daño A ver, metemos esto Que a ver si lo podemos tumbar, eh Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos con un nuevo mazo Clasificado como tier S Y lo mejor de todo es que tiene al campeón Ase, Ase perteneciente a la región De Freljord, ya sabéis que es mi región Favorita del juego, pero al mismo tiempo Un campeón de los menos vistos en el meta Durante los últimos meses, por lo tanto Estoy muy feliz de que tengamos esta opción Competitiva de mazo Y sin perder más tiempo, vamos con ello ¡Go! Bueno gente, aquí tenemos el mazo en cuestión La fría muerte, antes de nada Quiero dedicar unos pocos segundos para decir que Muchísimas gracias a todo el mundo, ¿vale? Por el apoyo que estáis dando al canal, o sea Estoy muy contento por el recibimiento Que están teniendo los vídeos Desde la expansión, o sea, iba a decir en las últimas Semanas, porque estamos rondando Las 20.000 visitas por vídeo, lo cual es que Me pone súper feliz, de verdad Y encima, pues todos los comentarios Que me vais dejando, ¿vale? Me mola muchísimo el tema del feedback Siempre que tengo un par de minutillos muertos A lo largo del día Dedico a leer vuestros comentarios Y de verdad que se agradece Un montonazo, gente Así que muchísimas gracias Por dejar vuestros likes Por ver los vídeos Y por dejar vuestros comentarios Después de este breve inciso Comentar que estamos ante Un mazo Clasificado como TRS O al menos así lo hace SwinStream, ¿vale? Lo clasifica como TRS Ya sabéis que a mí en este canal Me gusta ser bastante transparente Y cuando traigo mazos Que son creaciones propias Lo digo, cuando traigo mazos Que son versiones mías Lo digo Y por supuesto Cuando traigo mazos Que son de otras personas Pues también me gusta decirlo Si no lo digo a veces En los vídeos, gente Es porque se me olvida Luego en los directos, ¿vale? Que suelo hacer en Twitch Lo estoy repitiendo constantemente Porque me gusta dar crédito A la gente Que aparte de que Dedicarse a jugar mazos Se dedica a crearlos Porque mucha, mucha gente Se dedica a jugar mazos De otras personas Pero somos poquitos Los que creamos Cosas alocadas Que a veces funcionan Mejor o peor Así que en este caso Después de toda esta tralla Que os he metido Estamos con un mazo De SuneStream Que el propio lo clasifica En su web Como TRS, ¿vale? Yo estoy un poquito Reacio a verlo Como TRS Porque es que es un mazo Con Ase Me estuvisteis comentando En los últimos directos Que hemos estado haciendo Que qué opino de Ase Qué opino de la baraja Que se da inicial con Ase Gente, es un campeón Que se llegó a ver Relativamente bastante Durante una época De la Open Beta Nunca ha sido De los más jugados ¿Vale? No nos vamos a poner aquí Emocionados Porque nunca ha sido De los campeones Más jugados Ase Pero sí que tuvo una temporada Donde brilló Durante un par de semanas ¿No? Teníamos ese Ase Kata Teníamos ese Ase Brown En definitiva Pues se podían ver Mazos de control Con escarcha Pero sí que es cierto Que desde el lanzamiento De las nuevas cartas Se ha quedado un poquito Aparcada Y el motivo de todo esto Es que tiene 3 de vida Tenemos muchas fuentes De daño directo Actualmente en el juego Que 3 de vida Es relativamente fácil De quitar Cartas que están fijas En muchos mazos Como pueden ser Los monetes de Piltover y Zaun Como pueden ser Las garras de las islas O como pueden ser Todas las cartas de daño Que han añadido Con la nueva región ¿No? De aguas estancadas Por lo tanto Es complicado Colar Ase en mesa Y que o no te la suban A la mano O que no te la maten ¿De acuerdo? Porque siempre tenemos Que tener en cuenta También las voluntades de Jonia Y para que haga su efecto Necesitamos atacar con ella Por lo que a lo mejor No es como Sejuani ¿No? Que simplemente Pues Sejuani la metemos En la mesa Y ya damos escarcha Y vulnerable Y luego si nos la matan O nos la suben a la mano Al menos ya hemos tenido Ese efecto Así que yo creo que Todo ese cúmulo de cosas Hacen que Ase Lo esté teniendo difícil Para encontrar su hueco En el meta Pero ojo Como ya digo Vamos a jugar unas partidas A ver que tal el mazo Porque Suny String dice Que es un mazo tier ese Y yo me fío de su palabra Ya sabéis que es uno De mis creadores de mazos No solo en este juego Porque ya ha jugado Montonazos de juegos de cartas Pues eso Que es uno de los creadores De mazos De habla inglesa Favoritos que tengo Y la verdad Me fío muchísimo De lo que él diga Tenemos un mazo Con solo 5 campeones 29 unidades 11 hechizos Solo 5 campeones Porque no queremos Llenarnos tampoco La mano Ni las primeras rondas Robando Ni en el mulligan inicial Con Sejuani Gente Sejuani es una condición De victoria Más enfocada Hacia el mid late ¿Vale? Por lo que Si que es cierto Que nos puede llegar A estorbar al principio Ya lo hemos visto esto En otros mazos Que jugaban con Freljord y Noxus Intentando ser Algo más agro Que no se metía A la tercera copia De Sejuani ¿Vale? No es obligatorio gente Siempre que estemos jugando Campeones Que pensemos Que el mazo Gira muy en torno a ellos Meter las 3 copias Sobre todo pues en estas ocasiones En las que son cartas Más situacionales Y luego por lo demás 11 hechizos 29 unidades Estamos al límite De lo que considero Óptimo como hechizos Pero en este caso Vamos a pasarlo por alto Ya que tenemos mecánicas Muy poderosas En la mesa ¿Vale? Por lo que con esas mecánicas Entre comillas Podemos hacer las veces De hechizos Tenemos acero quebradizo 2 copias Elixir de hierro 2 copias Alcón de mal agüero 3 copias Es nuestro único Ronda 1 Luego tenemos como ronda 2 Para jugar en mesa Centinela Avarosano Arquero glacial Y trifariana Busca gloria ¿Vale? Un 5-1 Con el que vamos a poder Tradear prácticamente Con cualquier cosa De la mesa enemiga Y sobre todo Con vea muy bien En el mazo Gente de la trifariana Es una carta muy baratita Con poder 5 Para tirar La combinación De ajuste de cuentas Que si tenemos un aliado Con 5 o más de poder Asesinamos A todas las demás unidades Con 4 o menos de poder Por lo que Si veis No necesitamos irnos A turnos muy elevados Para tener esa unidad Con 5 o más de poder También cuidadito Porque es un 5-1 ¿Vale? Si nos tiran un festín Después de tirar los ajustes De cuentas Nos la matan Por lo tanto Esto no tiene efecto Si era nuestra única unidad Con 5 o más de poder Seguimos viendo las cartas Tenemos el arquero glacial Que también tiene muy buena Sinergia en el mazo Y combinación Con otra carta Cuando lo jugamos Damos escarcha Es por 2-1-3-1 Por lo tanto Si escarchamos A un enemigo Gente Lo podemos matar Directamente Con el golpe selectivo Porque mata unidades Con 3 o menos de poder ¿Vale? Jugamos arquero Escarchamos por ejemplo Un nautilus Y luego lo podemos matar Por coste 3 Así que muy buena combinación Al igual que hemos visto La trifariana Pues es la que tenemos También de unidad Y hechizo Trampero averosano Por 3-1-3-3 Es una carta Que recibió buff En su día La verdad Que está bastante bien Tenemos una unidad Sólida Pero es que encima Nos creamos un yeti enfurecido Entre las 3 cartas De arriba del mazo Por lo tanto Todas las cartas Que peguen 5 más Que tengan poder 5 más Nos viene bien Ya no solo Por el ajuste de cuentas Gente Sino por la asesora Trifariana Ya que cuando lo invocamos Vamos a robar uno Por cada aliado Con 5 más de poder Que tengamos Que van a ser muchos La propia ase Los yetis que vamos sacando La trifariana Guardia del hogar Sejuane Y por supuesto Todo el resto de unidades Si las sacamos bufadas ¿No? Llevamos a la propia ase Que ya sabemos Que cuando ataca Aplica escarcha Siempre al enemigo más fuerte Por lo tanto Podemos buscar tradeos De forma gratuita Pues entre la escarcha De ase Y la trifariana Ase Cuando se mejora Que va a ser complicado Las cosas como son Aplica escarcha Al enemigo más fuerte Al atacar Y los enemigos Con 0 de poder No pueden bloquear Por lo tanto El bosteo Es importante gente Porque podríamos meter Por ejemplo Unos vientos helados Escarchar De forma ráfaga ¿Vale? Que no puedan jugar En reacción Dos enemigos Y simplemente Con el que ha escarchado Ase Más los vientos helados Tendríamos 3 enemigos Escarchados Que no pueden bloquear Por lo tanto Hacer mucho daño Directamente a la mesa La mayoría de las veces Vamos a limpiar la mesa O vamos a intentarlo Con ajuste de cuentas Para hacer ese daño directo Sin que nos puedan bloquear Porque ya digo Que ase Se me antoja todavía Difícil No solo de jugar Sino de mejorar Pero vamos a ir viendo Como evoluciona Este mazo A lo largo de los días Porque tiene muy buena pinta Ya hemos mencionado Prácticamente todas las cartas Guardia del hogar Ya sabéis que por 5 Un 5-5 Da más 1-1 A todos los aliados del mazo Sería como el pollete Pues el pollo gordo ¿No? Iba a decir otra palabra Pero he rectificado a tiempo Sería el pollo gordo del mazo ¿No? Tenemos un 5-5 Y damos más 1-1 A todas las unidades Y luego tendríamos el berg Que cuando lo invocamos Pues robamos unidades Con 5 más de poder Nuevamente Carta con balue Al igual que la asesora Metemos una unidad en la mesa Al igual que el trampero Metemos una unidad en la mesa Y nos da un efecto Adicional de creación de unidades En este caso Pues el trampero Era en el mazo El berg es en la mano Y la asesora De cartas en la mano Si os dais cuenta Simplemente con las mecánicas De las unidades Tapamos un poquito Esa carencia De hechizos Que tenemos en el mazo ¿No? Porque tienen mecánicas Muy fuertes Y luego por último gente Llevaríamos dos copias De Sejuani Si la partida se tuerce bastante Aunque ya digo Que es un mazo de midrange Deberíamos de poder ganar Las partidas Pues en una ronda Entre las 6 y la 9 Normalmente ¿Vale? Pero esas partidas Que se estiran un poquito más Que se vayan a ronda 8 A ronda 9 Tenemos a Sejuani Como condición de victoria Para terminar de rematar Cuando la jugamos Pues concede esa escarcha Y vulnerable Y podemos hacer daño directo Con abrumar También va a ser relativamente difícil Mejorarla en este mazo No tenemos mecánicas De hacer mucho daño Directo al nexo No la vamos a jugar Como una condición de victoria Pura y dura Como hemos hecho otras veces Sino como una condición De remate Podríamos decir Y sobre todo Por su mecánica De escarchar Y vulnerable ¿Vale? Que va bastante en la línea Del resto de cosas Que vamos haciendo en el mazo Con contendiente Y escarchar Por lo demás Que he visto que me lo habéis preguntado Bastante en comentarios ¿Vale? Es un mazo Que va a funcionar Bastante bien Contra mazos del tipo agro Siempre y cuando Pues la agresividad La creen desde la mesa No el daño directo al nexo Gente Porque si os dais cuenta No tenemos capacidad De curarnos Para aguantar mucho daño Directo al nexo Es un mazo Que lo vamos a hacer bien Contra tipos agro En mesa Es un mazo Con el que vamos a tradear bien Contra otros mazos De tipo midrange Que tengan mucha presencia En mesa Y que seguramente Nuestro punto débil Cuando estemos jugando Esta baraja Van a ser aquellos mazos Que tengan mucho daño Tanto en la mesa Como al nexo Porque tenemos Unidades frágiles Que son muy clave Que sobrevivan Para jugar otras cosas Nos tumbarían Una asen Nos tumbarían Una trifariana Nos tumbarían El arquero No pasaría nada Porque seguimos teniendo Unidades muy gordas Pero si que es cierto Que nos caparían Bastante en nuestro Tipo de juego Así como el daño Al nexo Que no tenemos Esa opción Para ir curándonos Y recuperándonos vida Y por último Y por último Y por último otra cosa Que he visto Que también me preguntáis Bastante en los comentarios Que queremos sacar De mano inicial En este mazo Yo recomendaría Siempre tener Un combete De escarcha Por lo tanto Me inclinaría Por intentar sacar Un arquero glacial Ya que en el momento En que robemos Una trifariana O un golpe selectivo Vamos a poder matar Alguna unidad De forma gratuita El resto No es muy importante Y sobre todo Musjaf el pollote El pollote Si que es una de las cartas Que queremos De ronda inicial A poder jugar En ese turno 1 Y luego ya sobre la marcha No os preocupéis Porque en ronda 2 Tenemos muchas unidades Que vamos a poder sacar Y lo mismo A partir de la ronda 3 Aunque no robemos Una ronda 3 Vamos a poder rellenar Con esa ronda 2 Y luego iremos jugando El resto de mazos Sobre la marcha Por lo demás Decir gente Que es un mazo Que puede parecer Débil De primeras Pero tenemos que Acostumbrarnos A jugar las mecánicas Exclusivas Que tiene este mazo Por lo que recomiendo Que si le queréis Dar un try Tengáis paciencia Con él Y juguéis 2 o 3 partidas A modo de calentar motores Hasta que os acostumbréis A su estilo de juego No es un mazo Muy sencillo de jugar Si estáis buscando Algo que sea fácil Tenemos mil opciones Antes que este Pero por supuesto Que se trata De una opción viable Así que bueno gente Ya después de ver la teoría Vamos a darle a la práctica Y vamos a ponerlo en juego A ver si realmente Es digno de ese título De tier ese Vamos con unas clasificatorias Go Venga gente Vamos allá con Mazo Ase Uno de los campeones Más olvidados Menos jugados del meta Más infravalorados También es que es Muy blandengue Ase Muere prácticamente Con todo Pero bueno Vamos a ver Si podemos rascar Algunas victorias Y yo estaría muy feliz De volver a ver Ase De vuelta Sobre todo Siendo tan fan De Freljord Como soy Hemos puesto Temática total De hielo Hemos sacado Poyete Turno 1 Me parece bien Tenemos un mazo De agro Noxus con islas Puro y duro agro Nos faltaría El turno 2 Con trifariana Ajuste de cuentas No estaría mal Para limpiar mesa Casi casi Aunque no tenga Ni campeones Ni tenga trifariana Es que creo que Me voy a quedar Con esta mano No tenemos Tampoco escarchas Me voy a quedar Con esta mano Atacamos En los impares Metemos esto Vale Crearíamos el yeti Y ya con el propio yeti Podemos utilizarlo Para limpiar Como aliado De 5 o más De poder Y voy a pegar Con el pollete Que va a entrar A ver si podemos Sobrevivir Discípula carmes No puede bloquear La trifariana También sería buena opción Para tirar el ajuste Con la propia trifariana Lo podemos hacer Lo que pasa es que No tengo manani Vamos a meterlo A ver si se confundiese Y no pegase Pensando que puede bloquear Pero no puede Bueno Tenemos que zampar Es lo que hay Vale Pegamos con esto Y pegamos con esto A ver si gastase algo Por sorpresa Y necesitamos meter el elixir O jugamos trampero Vale Para sacarnos Dos De daño más Nice Bien hecho Ahora vamos a meter Trampero Para bloquear eso Se está viendo Bastante agro Con el ice Se siguen manteniendo Se siguen manteniendo Las combinaciones De noxus Que conocíamos Las fuertes Que han salido Con la expansión Y se está viendo Bastante agro Vale Para la próxima Si que tendríamos Limpiar mesa Problemilla Problemilla Es que ahora Vamos a zampar Un poco Todo eso Nos pega De gratis Vale Tenemos trifariana Tenemos ocho Por lo que podemos meter trifariana Y el ajuste Que yo creo que es lo que vamos a hacer Y ya la asesora Si sobreviven nuestras unidades La guardamos Para la vuelta Dame un momento Nos quedarían seis Para esto A ver si baja mesa Que no tenga mucho ataque Aunque no creo Tampoco que baje nada importante Teniendo en cuenta Que esto lleva Contendiente Si jugamos ahora El ajuste de cuentas Yo creo que estaría Obligado A jugar mesa Aunque tampoco Sacamos de aquí Muchísimo value De hecho No creo yo Que saquemos aquí nada Se ha guardado mano Tenemos para tirar otro Eso si que es cierto Serían a la vuelta Creo que vamos a guardar Nos vamos a quitar Por ejemplo Esto metiendo un elixir O no Es que ni lo necesito Vamos a quitar así Y que bloquee con lo que quiera Y nos guardamos esto Va Y ya Como tiene seis de mana Si nos tira un lamento Pues puedo meter el elixir O a ver si baja unidad Venga Bájate algo Estoy por la carne Sí Esto igual Sería torcer mucho Sería torcer mucho Pero no me parece suficiente Para gastar esto Puede ser que lleve una zapadora Y nos meta cuatro Al nexo Nos quedaríamos en cinco No sería una buena situación Venga Vamos a gastar uno Va Me duele Tampoco hay demasiado Ahí en la mesa Podría tener también Un más dos más cero Y ahí nos rompería Bueno no No nos rompería Porque es hasta cuatro Vale nada No he dicho nada Tendría que tener dos De más dos más cero Dos vínculos Gasta una transfusión Pero eso se va a morir Vale Tenía una transfusión Puede ser que una de esas dos Sea zapadora Es un buen momento Para robar mano Vale Un arquero Y unos vientos Ok Y un diezmar Nos deja tres Va a tener el monete En la mano Si tiene el monete Si ya Ah no No lleva monete Es sin las gnosus Madre mía Perdón A ver Entonces Lo que podemos hacer Es pegar con el 6-1 Al final del todo Y le meteríamos por aquí Doce Le meteríamos doce No me da para hacer letal Si bajamos el arquero Ya La otra opción Es jugar el arquero En la próxima Meter escarcha algo Y luego jugar el ajuste De cuentas A ver si podemos Limpiar mesa Y pegar con eso A ver Metemos esto A ver si ahí Tuviese algo de mesa Que podamos matar Vale Me quedo solo A uno De maná No sé que será Esa carta No sé si No me he fijado Si es la que he robado ahora O es la que tenía ya Vamos a tirarlo Nos la jugamos A que no sea una unidad 3-3 Vale Más robo Poyete y arquero Ok Ya hemos sacrificado Bastantes súbditos GG Madre mía He abusado Igual demasiado De lo de limpiar unidades De ataque 4- Y me he matado Por lo menos 3 unidades ¿No? Por buscar ahí hueco En el tablero Bueno gente Vamos rápidamente Con otra partida Vamos a intentar jugar Con más cabeza Por supuesto Sin tirar tanto Aniquilar a toda la mesa Unidades enemigas y aliadas Pero bueno Es que La verdad es que es una carta Que ha pasado Cargando, conectando Gol Hola Estoy en una partida ya Y no sé ni contra Bug Ok ¿Qué tenemos aquí enfrente? Nautilus Maokai 3 Muy bien Ni presentación ni nada O sea 12 Estoy flipando Nunca me había pasado ese bug Yo no sé ni lo que estaba diciendo Buscamos hacer Daño Early En verdad Vamos a quitar una trifariana Golpe selectivo Estaría muy bien Más adelante Para meter con escarchas Y matar cosas a antojo Y a ver si sacamos pollete Sobre todo Vale También podemos Combear el arquero Con el golpe selectivo Y Sejuani Con el golpe selectivo Pero no tenemos pollete Me revienta la vida Pues no sé gente Lo que estaba diciendo ya Creo que lo de la carta esta Que no la suelo jugar mucho La mini ruina La que mata todo con Poder 4 menos Si tienes unidades de 5 Y me he venido súper arriba En otra partida Tirando ahí A saco Sacamos el pollete ahora Lo voy a jugar De hecho A ver Yo estaría súper feliz De verdad De que hubiese un mazo Tier S Con ASE Que funcionase ¿Vale? O sea SwinStream Ha nombrado esto Como Tier S Yo desde mi punto de vista Lo digo en serio No lo veo Como Tier S Nos lo va a matar seguramente Si no es con un lamento Es con un festín No tenemos elixires Para cubrirla Pero es que si no No tenemos nada de agresividad En la mesa Y lo que digo O sea Yo creo que se ha venido muy arriba Diciendo Tier S Igual lo ha probado Le ha ido bien En 2-3 partidas seguidas Pero Es que ASE Gente es muy blandita Ya lo estuve diciendo El otro día En los directos Que por mucho que me gusta Freljord Y me molaría Que tuviésemos un mazo Meta con ASE Es algo que veo complicado Creo que está bien Robarnos una carta En ronda 4 Vamos a ver Que tal lo hacemos Con el todopoderoso Los monstruos ¿No? Pegamos con esto Me imagino que bloqueará ahí Sí Pues Casi estoy por gastar Un golpe selectivo Aunque esto es que No se lo puede matar Con nada Con cualquier cosa Es más Si le meto un elixir Yo creo que nos va a tirar Un festín Y la va a matar igualmente Es más Si gasto un golpe selectivo Creo que más de lo mismo Es más Si lo hubiese gastado Antes de atacar Creo que hubiese También tirado el festín Y estaría bloqueando Al 4-3 Con una araña Pero bueno Vamos a gastar uno de ellos ¿No? O los guardamos Para los monstruos No creo que podamos Ganar rápido la partida Venga Los guardamos Para los monstruos Si tuviese el festín Le hacemos que gaste De primeras parece Que no tuviese Pero Todavía puede jugarlo Que asco me da eso El tipo de persona Que en vez de jugar Las reacciones En la fase de combate Te da de ahí Durante un segundo más Esperanza Era muy evidente Era muy evidente Vale Tenemos otra trifariana La próxima Podemos meterse Con Sejuani Podemos pegar en la próxima Con Sejuani Cogiendo la 1-1 Y la 6-2 A un sapo Pero ha sacado Otro sapo Vale Sapo Sapo tras sapo Pues no descarto Yo incluso Pillarme un sapo Si es que yo creo Que lo voy a utilizar Para bloquear Al pollete Igual Vamos a asegurar Ahí daño Me llevo la araña Al final Aunque da igual Porque se cura Salvo que ponga El pollete Al principio No Da igual Ya casi está En apuros Ahora ya está En apuros Tenemos que tratar De hacer ahora El máximo daño posible Poyete Vamos a pillar La araña Pegamos con Sejuani Que ya entraría A daño Yo creo Que le interesaría Bloquear a los 4-4 Es que se va a curar Igualmente Yo creo Que a lo mejor Tal vez La vez En la que O sea La forma en la que Menos se podría curar Es así Pero Si dejásemos También el 6 Al final Yo creo Que lo va a colocar Igualmente Igual Dos puntos de vida Ahí de diferencia ¿No? Si Entraban esos 8 Los 6 Los iba a bloquear Igualmente Los pongo Al principio Los pongo Al final Como está El máximo de vida Creo que hubiese Bailado Dos puntitos De curación Como mucho Dos devoradores Fuera Pero Nos va a jugar A Nautilus Ahora O sea que A ver si lo podemos Tumbar ¿Sería un gozo Tumbar a Nautilus? A ver Me gusta mucho El campeón Pero Si nos estamos Enfrentando a él Gente ¿Sería un gozo Tumbar a Nautilus Con el arquero? Si juega Nautilus Nos puede empezar A llenar Mesa Maokai Wow Wow Vamos a poner al Yeti Ese movimiento De Maokai Me ha dejado loco Solo le quedan 10 cartas En el mazo Y no tiene Vale Nos quiere pegar Con doble contendiente Realmente Podemos tradear A ambos Si que es cierto Que me jodería Mucho 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 Perder El combo De arquero Y golpe selectivo Que tenemos Para matar a Maokai Pero claro Siendo como está la cosa Podemos Pegar en la próxima Y buscar Lethal O sea Vamos a quitarnos El pollo Metemos Scarche Y el 4-1 Se desecha más Todavía Creo que lleva Demasiadas De desechar Podríamos haber gastado Uno en tumbar a Maokai Pero bueno Ahora lo tumbamos Para que no cree Pimpollo Y pegamos ya De limpio Si perdemos La 6-1 Está todo bien Matamos ahora Estos dos Bueno Podemos Podemos proteger Todo a full Tenemos jugada Completa Ah no 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 Me falta uno de maná LoL Perdemos la 6-1 Pero nos quitamos Nos quitamos Por supuesto a Maokai I think so Se queda sin bloques Si tenemos mesa limpia Pero Trifariena Lo siento Sacrificio De la Trifariana Hostia Estaba diciendo yo Estaba poniendo Un poquito verde Al mazo Diciendo Bueno Un mazo con Ase Tierese Yo igual lo veo Tiera Ojo Un lamento Marchito Se cura 3 Seguimos dejando Un menos 4 Puede tener otro más Va a ser que no Vale Me he callado Durante un momento Porque podía haber sido Un Yugo Cállate Fase en toda la boca Que todavía se viene el comeback Hemos ganado Monstruos Marinos A uno de los mazos Con más win rate Y más jugados Vale gente Que para variar Me estaba trayendo el micro Aquí atrás Lo que estaba comentando Hemos ganado Monstruos Marinos En un mazo con Ase La verdad que Ase No ha sido demasiado clave De hecho creo que A ver Ase tiene buena sinergia En el mazo Pero hay cartas Mucho más importantes Y mucho más claves Tanto de adeptos Como de hechizos Que la propia Ase Si que es cierto Que si conseguimos bajar a Ase Con ese más 1 Más 1 O más 2 Más 2 Dependiendo si hemos metido Guardia del hogar Y un pollo O dos pollos Entonces cambia la cosa Pero de primeras Bajar a Ase Coste 4 3 de vida La sigo viendo Muy frágil Aún así Muy contento con el mazo Porque funciona muy bien gente Os animo a los que os mole También la región de Freljord Sobre todo jugar el tema de escarchas Aunque no tenemos Muchísimas escarchas Si que tenemos la mecánica presente Y combina muy bien Con esos contendientes Y vulnerables Pues lo que decía Os animo a que le deis un try Swinestrina ha dicho Que es un mazo tier ese Que es muy buena opción Para rankear ahora mismo Al principio del vídeo Tal vez yo estaba Un poco más reacio A aceptarlo Ahora Un par de partidas más Y tal vez me convenciese del todo Pero lo que digo siempre Lo mejor es que lo probéis vosotros Y salgáis de dudas Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribíos al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y cualquier cosa que queráis decirme Como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con 3y barra baja tv Que esta tarde por ejemplo Estaré streameando Así que estaremos jugando Rankets Expediciones Podéis pasaros Porque siempre estamos Haciendo reviews De mazos de la gente Del chat En definitiva Entretenimiento puro y duro Por lo demás También os invito A que me sigáis en mi Twitter Arroba Yugo Games Con 3y Y dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós Gracias